¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Celina Rodríguez desde mi casa y me uno a la casa de la licenciada Flora García Sepúlveda del Buffet de Abogados Woodman García Sepúlveda. Ella es abogada en Derecho Familiar. Primeramente, licenciada, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Celina. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo le va de encierro? Se está quedando en su casa bien portadita, ¿verdad? Ah, sí. Es lo que tenemos que hacer ahora. Sí, nos cambió la vida, pero de 180 grados, ¿no? Sí. ¿Qué cambio? Todos tenemos que cambiar, ¿verdad? Sí, es un cambio. Y bueno, este cambio se refleja en todas las etapas de nuestra vida. Se refleja en todo lo que estamos nosotros viviendo. Y pues es por eso que nos unimos a ti. Nos unimos a ti para poder estar aquí todos juntos. Licenciada, el tema de hoy es muy interesante. Hay algunos aspectos que se refieren a trámites legales que no se pueden suspender a raíz del cierre de la Corte. ¿Cuáles son estos trámites legales que la Corte sigue atendiendo? Bueno, primero lo que la Corte sigue atendiendo son los casos de violencia doméstica. Entonces, si uno tiene un caso de violencia doméstica, aquí en el Condado de San Mateo todavía están tomando esos casos. Por ejemplo, hoy miércoles, en la mañana tenían audiencias acerca de esos casos de violencia doméstica. También pienso y entiendo que en San Francisco y en el Condado de Santa Clara también tienen las audiencias para esos casos. Lo que están haciendo en las Cortes es oyendo esos casos o continuando la audiencia para una fecha en el futuro acerca de hacer órdenes permanentes en los casos de órdenes de restricción. La otra cosa que están haciendo es, si hay una emergencia en un caso de custodia y visitación, entonces cada departamento, por ejemplo, aquí en el Condado de San Mateo, cada departamento en la rama de derecho familiar está haciendo decisiones si van a tomar o hacer una audiencia acerca del caso de custodia y visitación. Ella es la licenciada Flora García Sepúlveda. Fíjate que este tema es muy bueno. ¿Qué tipo de trámites son los que sigue atendiendo? ¿Qué tipo de casos atiende la Corte Familiar en el Condado de San Mateo? En este caso, también en el Condado de Santa Clara. Licenciada, fíjese que estamos haciendo una serie muy interesante con Community Solutions, que es una organización que trata de educar, de prevenir los problemas de violencia doméstica que han aumentado a raíz de esta situación que estamos viviendo. Los agresores están encerrados con sus víctimas, ¿verdad? Y ellas se las han agenciado para poder hablar y eso también queremos aprovechar para decirles que hay ayuda disponible, que no, es decir, que ustedes no tienen que aguantar, que no te metan el miedo al contagio del virus. Te están atendiendo aún con esta situación y puedes poner hasta órdenes de restricción que el que se va de la casa es tu agresor. Esto está pasando en los condados de San Mateo, Santa Clara y seguramente será también en Alameda, ¿no? Porque son casos especiales. Sí, exactamente. He estado ayudando a una jovencita, ella vive en Stockton. Sí. Y le ayudé a completar, le revisé los documentos por correo electrónico, los formularios para una aplicación de orden de restricción. Y ella los llevó a, que es el condado de Stanislaw, y apenas se la dieron de regreso, entonces le di la información que necesitaba para el siguiente paso, ya que le regresaron los documentos, que es que ella tuvo que llevárselos a la policía para que se los presentaran al agresor para que se saliera de la casa. Y eso es lo que ayer hablé con ella, ella tuvo que hacer para que él se alojara de la casa, para que la dejara ella con los niños en la casa. Y así, la audiencia la tiene en tres semanas, y las visitas tienen que ser supervisadas. Pero eso es lo que está pasando en todos los condados. No tienen que quedarse en la casa, sufrir el mal tratamiento psicológico, emocional o físico. Hay ayuda ahorita para todas las víctimas de violencia doméstica en todos los condados. Pueden ir a la corte a pedir ayuda para que saquen de la casa el agresor de violencia doméstica y para la protección de la víctima y también de los niños. Excelente. Así es que, por favor, si tú eres víctima, no tienes por qué aguantar. La corte está atendiendo y es precisamente un tema que tendremos mañana dentro de Buenas Tardes con Celina en mi programa de radio de 4 a 5 por la 1370, en donde primero con la abogada Flora vamos a hablar de los documentos médicos necesarios ahora en este tiempo de pandemia. ¿Qué tipo de documentos debemos de tener listos por si nos llega a pasar algo? Y con Community Solutions vamos a ver los aspectos de las órdenes de restricción. Así es que víctimas de violencia doméstica no están solas. Hay ayuda disponible. Ahora, licenciada, los casos de violencia doméstica son los que se están atendiendo ahorita en la corte. ¿Qué otro tipo de casos son los que están atendiendo? Y únicamente a través de abogados, ¿verdad? Porque la víctima o la interesada puede llegar si está cerrado todo. Está cerrado todo, pero por ejemplo, porque yo practico primariamente en el condado de San Mateo, lo que está pasando es que están ayudando por parte del internet a personas que se están representando solas por teléfono o el internet en el self-help center o la ayuda propia para completar formularios. Están ayudando, pero también a personas que se están representando solas les están ayudando con documentos, formularios. Si no encuentran ayuda aquí, pueden contratarme a mí, llamarme. Yo les puedo ayudar con los formularios por correo electrónico. Y eso es lo que yo he estado haciendo durante este tiempo. Es completo los formularios, se los mando a personas por correo regular o correo electrónico para que los revisen, los firmen, me los regresen y yo los puedo mandar para que los archiven por correo electrónico. Que eso es lo que está pasando ahora ya en todas las cortes, que el papeleo se archive por correo electrónico. Es algo muy importante. Estás viendo a la licenciada Flora García Sepúlveda. Siempre hacemos este segmento. Es más, yo me siento con ella en su sala de conferencias, allá en el bufé de abogados. Pero ahora estamos cumpliendo los requisitos de ley de quédate en casa. Acuérdate que aunque los casos de contagio parecen haberse detenido, es muy importante que no desmarche atrás. Todavía el problema es serio y todavía el gobernador Newsom hoy habló y dijo que todavía no sé. Es decir, siguen los mismos criterios, al menos por unas tres semanas y que va a ser un regreso paulatino. Así es que, por favor, luego hacemos concha. Nos confiamos, licenciada. Y pues las cosas se echan a perder. Ella es la licenciada Flora García Sepúlveda. Te voy a dar el teléfono para que le llames. Mira, si tienes formas que llenar de cualquier caso que tengas pendiente, yo soy muy meticulosa para eso. Me revienta llenar formas, licenciada, porque me da miedo de que voy a llenar algo mal. Y una forma mal llenada representa un no a la solicitud que estoy pidiendo. De ahí que yo digo, bueno, zapatero a tus zapatos. Si hay especialistas como usted, abogados que conocen las formas, que te las llenen bien, una palomita o una tachita en donde no va, te va a dar al traste con tu caso. Vale la pena. Es una inversión. El teléfono de la licenciada Flora García Sepúlveda, para que le hables a su buffet, que es Woodman García Sepúlveda, es el 650-261-9791. 650-261-9791. Si no te atienden es que están con un cliente, y por favor deja dos veces claramente tu teléfono, claramente tu nombre. Repítelo despacio y el teléfono incluye el código de área. 650-261-9791. Licenciada, usted ha tenido casos porque usted asesora también en materia, por ejemplo, cuando se presentan demandas de divorcio, cuando se están, pues para todo se tienen que llenar formas. ¿Le ha tocado casos en que no salen como el cliente busca, porque está una forma mal llenada? Sí, no sé si se acuerda, ya hace meses hablamos acerca de eso. Yo estaba en corte, entonces, antes de que pusieron los nuevos procesos, donde uno tiene que archivar por correo electrónico, y un señor me paró y me pidió por mi tarjeta, se la di, y cuando vino a la cita, revisé su respuesta a divorcio, y él no había marcado la caja donde dice que él quería manutención. Las dos partes tienen derecho a manutención, y es un matrimonio de larga duración. ¿Quién iba a saber lo que está pasando ahora? Si él no hubiera marcado eso, esa parte, lo que hicimos es, metimos la petición, la respuesta al divorcio de nuevo, en inglés amended, y marcamos la caja donde decía que sí, él también estaba pidiendo manutención, o su derecho de manutención no lo estaba cediendo. Y ella es la que está trabajando, él desafortunadamente perdió su trabajo. Entonces, él tiene derecho de pedir manutención de ella, porque ella es la que está trabajando. Lo que está pasando ahora, ¿quién iba a saber qué iba a pasar? Entonces, podemos ir a corte a pedir, en la corte ordene que ella le pase manutención a él. Si él no hubiera marcado esa caja en la respuesta, entonces, pierde ese derecho de pedir manutención para ahora este tiempo que él no está trabajando. ¡Qué barbaridad! Es que es vital, es vital, es lo que yo digo. O sea, si no está bien llenada la forma, hay personas que dicen, no, yo no voy a pagar por un abogado, pero ¿qué pasa? Que a la larga sale más caro y van a hacer decisiones que no les van a beneficiar con una forma mal llenada. Es como un pasaporte que está mal y no te va a permitir entrar. Nos están saludando, licenciada, el licenciado Alejandro Vélez, nos saluda, Vélez Bule, primazo, un saludo a todos los radioescuchas y felicidades al bufet de abogados que está trabajando en esta pandemia, nos dice el licenciado Vélez Bule, dice, y que la corte vea los casos fortuitos en la pandemia. Así es, Alex. No sé cómo estén las cosas en México, si la corte está cerrada, cuál es la situación que tienen, qué tipo de casos estarán analizando, pero aquí sí la corte para casos extremos, como cuáles otros, licenciada Flora García Sepúlveda, está atendiendo la corte. Está tomando ciertos casos de emergencia de custodia y visitación. Si hay un caso de emergencia acerca de custodia y visitación, esos casos los está tomando la corte. Si hay, por ejemplo, abuso en el caso o no hay ninguna orden específica acerca de custodia y visitación, la corte está tomando una decisión para hacer una audiencia acerca de ese caso. Ella es la licenciada Flora García Sepúlveda. ¿Tienes algún caso que presentar en la corte? A través de la licenciada, ¿lo puedes hacer? Porque las personas comunes y corriente como nosotros, licenciada, no podemos entonces presentar un caso ahorita en la corte porque está cerrada y en línea, pues no se puede hacer, ¿verdad? No, no se puede hacer por línea. Todo, desafortunadamente, todo está cerrado. La otra opción que le estoy dando a personas porque hay espera es mediación. Si me gusta tratar de llegar a un acuerdo, ahorita tengo dos casos donde estoy tratando de llegar a un acuerdo con la otra parte. Les estoy ayudando a las dos partes tratar de llegar a un acuerdo acerca de todos los bienes, incluyendo custodia, visitación, de manutención en el caso. Y ojalá lleguemos a un acuerdo y al final ya tienen una orden acerca de todos los temas de su divorcio. Y entonces, esta mediación para la que usted está trabajando, ¿cómo la llevan a cabo? ¿La llevan a cabo a través de línea a distancia, digamos, de seis pies entre ustedes, con tapabocas? ¿Cómo le hacen la corte el derecho en estos tiempos del virus corona, licenciada? ¿Cómo es? Bueno, si me contratan como mediadora, lo estamos haciendo por Zoom o free conference call, por conferencia, por el internet, lo estamos haciendo. Es mejor hacerlo así que por teléfono porque entonces la información no se... se puede captar mejor por video la información. Entonces, así es como la estamos haciendo las mediaciones. Y cualquier documento se manda por correo electrónico. Entonces, las tres partes, yo como mediadora neutral, el esposo y la esposa, estamos en conferencia de video hablando acerca de los temas. Se mandan los temas por correo electrónico anteriormente y nos ponemos de acuerdo qué vamos a tocar primero y así vamos línea por línea. Y ya cuando tengamos un acuerdo, lo escribimos, se los mando por correo electrónico para que todos vean qué es lo que llegamos de acuerdo y me lo mandan con sus iniciales y luego para la siguiente reunión cuáles son los temas que quedan que vamos a hablar y cuál es la sugerencia de cada parte. Fíjense nada más. No, pues claro. Ahora también en un momento mencionamos también que otro tipo de servicios o de casos se está atendiendo la Corte. Le preguntamos al licenciado Alejandro Vélez Bulli que nos ve en la ciudad de Pachuca en México. Bueno, él decía que bien que la Corte esté atendiendo este tipo de casos fortuitos. Le pregunté cómo va la Corte en México porque allá también ya están haciendo el quédate en casa desde hace semanas y me dice aquí está cerrada toda oficina de gobierno y estamos muy atrasados muy atrasados en el tema de violencia familiar. Fíjense nada más. ¿Qué? Sí, adelante. Es que cada corte desafortunadamente cada corte es muy diferente. Hay unas cada condado estaba preparado o no preparado para algo como estamos pasando. Entonces hay lo que sí entiendo que sí estaban preparados para los casos criminales. Eso sí rápidamente han hecho algo porque tengo un colega un amigo muy cercano que él ha estado yendo a corte para los casos criminales. Para los casos civiles eso no han estado preparados. no es hasta hace tres semanas que en los casos de violencia doméstica han estado oyendo los casos. En casos de emergencia de custodia y visitación nos han dicho hace tres semanas pero ya cerca de otros casos no hay nada que están haciendo. Si tengo un caso en probate que quiere decir de testamento todo eso lo están haciendo por papeleo. Entonces se archivan los papeles para probate que es testamento o trust o guardia y el juez los está leyendo y está mandando las órdenes por correo. Entonces como le digo cada juez está haciendo o haciendo las decisiones cómo están pasando o haciendo las decisiones en su rama de ley y entonces es difícil decir qué específicamente o cómo específicamente se están haciendo las órdenes en cada condado. Pero sí entiendo como dije anteriormente que acerca de violencia doméstica eso sí en todos los condados eso es primeramente si están tomando esos casos. Ella es la licenciada Flora García Sepúlveda te recuerdo que su teléfono tienes algún caso pendiente a nivel de lo que es derecho familiar su teléfono es el 650 261 97 91 no se preocupen estamos en casa trabajando me saluda su hija licenciada estamos en casa trabajando esto es hay que ser flexibles nuestra vida ha cambiado y hay que ajustarnos a los cambios así es que yo le agradezco que usted nos abra las puertas de su casa licenciada para poder hablar con los amigos con las personas que tengan alguna necesidad de tipo familiar legal familiar saludos Raúl Rodríguez me da mucho gusto primo verte Teodora Delgado Sagrario Alcántar si tienes alguna pregunta en materia de derecho familiar tienes algunas situaciones con un testamento por ejemplo cartas poder las decisiones médicas importantísimas que debemos de tener al día ya con esta pandemia lo estamos viendo la licenciada mándame un texto y con todo gusto puedo plantear tu inquietud con la licenciada el teléfono es el 650-261-9791 650-261-9791 Enrique Camargo Rodríguez también nos ve saludos primo Sergio Orozco Graciela Alfaro Francisco Mountain View está aquí ah bueno ya dimos el mensaje de a ver si aquí ok vamos a seguir José Alfredo Juárez Rodolfo Mendoza Rogelio Di Chorco Silvia Maynes también nos está viendo Adolfo Flores Fragoso Ernie Barbosa Emiliano Martínez Araceli Ureña Sean Malagón nos está viendo Alejandro Overez ya dijimos Marta Leticia Martínez Marta Ceredo Luis Miguel Bruno López bueno vamos ahora sí les vamos a pedir tantito silencio porque se nos está filtrando un poco de ruido si quiere decirles tantito silencio por favor para que porque oye todo aquí nos pone uy nada más se termina la entrevista muchachas y les va a ir como en feria cuidado licenciada para que otros casos está atendiendo la corte en materia de derecho familiar en lo que entiendo en San Francisco están tomando los casos regulares de custodia y visitación pero lo que está pasando por ejemplo llamé en un caso que tengo de custodia visitación y manutención lo que están haciendo es en inglés están haciendo tentative rulings que quiere decir que la corte está poniendo en el website el día anterior de la audiencia su decisión acerca de ese esa moción que hemos puesto entonces uno no se necesita aparecer en la audiencia o si uno va a aparecer en la audiencia tiene que hacerlo por teléfono entonces en San Francisco lo están haciendo diferente que en San Mateo es leyendo el papeleo haciendo una decisión y la ponen en el website el día antes de la audiencia y luego si uno quiere aparecer tiene que llamar a las 3 el día anterior y si va a aparecer tiene que aparecer por teléfono que barbaridad licenciada usted cree que vayan a aumentar los divorcios a raíz de esta convivencia que estamos viviendo fíjense que entrevistamos al psicólogo Mario Guerra y con él hemos realizado junto con su buffet series muy interesantes de ayuda psicológica a través de entrevistas en relación con el divorcio y todos los implicados en el divorcio y ¿qué piensa usted? él decía que cuando las parejas ya tienen problemas muy serios decía ni le muevan ahorita ni le piques al botón que sabes que va a ponerse así como un gato enfurecido o enfurecida porque estamos en tiempos difíciles dice tregua vayan haciendo una tregua él recomienda a las parejas usted que tiene tanta experiencia como nos ha contado por ejemplo que en navidad bueno se calman los divorcios o a veces hay parejas que le dicen mejor saquen los papeles vamos a hacerle la lucha a ver si santa nos ayuda ¿no? ¿qué situación usted está viendo a raíz de este encierro que estamos viviendo en donde pues las parejas que ya no se llevaban bien si es que siguen viviendo juntas ¿cómo les está yendo licenciada? he visto varios artículos acerca de ese tema y lo he visto en varias diferentes maneras hay personas que lo hay artículos irónicos que dicen no los abogados van a tener muchos casos después de que se termine esta situación y hay otros artículos que lo han tomado más serio en mi opinión es si la relación no estaba bien ahora que no hay tanta distracción se va a ver más que no estaba bien la situación entonces lo que va a pasar después de que pase todo esto van a decidir definitivamente si quieren seguir o no como antes entonces si posiblemente va a haber más divorcios pero es porque las personas han reflejado que no quieren seguir como anteriormente porque no había las distracciones que había anteriormente porque había uno podía ir diario tenía el teléfono podía salir a comer al parque a varias diferentes partes para distraírse y no poner atención a una relación que no estaba funcionando interesante ella es la licenciada Flora García Sepúlveda te recuerdo que está trabajando desde casa está también presentando archivando casos en la corte tienes alguna pregunta quieres que te represente por un tiempo quieres mediación habla con ella es una inversión estás en proceso de divorcio quieres divorciarte es un proceso complejo en donde se van a tomar decisiones muy importantes y vale la pena la opinión de profesionales el teléfono a llamar con la licenciada para hacer una cita es la licenciada Flora García Sepúlveda el teléfono es el 650 261 9791 650 261 9791 licenciada algo que usted quiera decir en relación con estos casos que pues que usted está manejando ahorita bueno lo que sí quiero decir y he recibido varias llamadas acerca de este tema y ya tenemos pienso que hay dos videos acerca de esto es que hay personas que no están siguiendo las órdenes de la corte acerca de la custodia y visitación tomando ventajas de lo que está pasando ahora y esta semana recibimos todos los abogados en el rama del derecho familiar de la juez supervisora de la rama del derecho familiar acerca de las órdenes de custodia y visitación y lo que nos ha dicho es que tienen que seguir las órdenes vigentes de custodia y visitación no más porque estamos en la situación que estamos ahora esa no es razón por no seguir y compartir la custodia legal y física y seguir los horarios que la corte ha puesto acerca de custodia y visitación y si los padres la mamá o el papá deciden no seguir esas órdenes entonces van a haber consecuencias cuando ya regresemos a la corte si no han seguido las órdenes vigentes de custodia y visitación qué barbaridad o sea que bueno obviamente la vida sigue se toman en cuenta las acciones que van en contra de la seguridad del detrimento de las personas o sea eso no le quita ninguna gravedad a la violación a la ley que se está llevando a cabo ¿verdad? sí correcto y he tenido varias llamadas he recibido varias llamadas acerca de eso que de los dos lados la mamá o el papá no están siguiendo las órdenes de custodia y visitación por varias razones por la ansiedad de que el niño o la niña se va a enfermar porque uno o el otro de los padres están trabajando tienen que seguir las órdenes vigentes obviamente si está una persona enferma entonces no tienen que seguirlas por un tiempo pero tienen que darle la oportunidad al otro padre o a la mamá de tener visita de alguna otra manera o darles extra tiempo si el niño o la niña no van a estar con ellos por unos días pero eso no quiere decir que se para totalmente las visitas hasta que todo este tiempo que estemos en la casa ya no ya no estemos en la casa entonces tienen que seguir esas órdenes que están vigentes interesante ella es la licenciada Flora García Sepúlveda su teléfono es el 650-261-9791 650-261-9791 cuando llames no se te olvide dejar dos veces tu nombre con volumen tu voz porque a veces hablan muy bajito y es difícil entender también no olvides el código de área de tu teléfono y repítelo dos veces aunque queda registrado de todos modos es importante Luis Miguel Bruno López nos está saludando Marta Acevedo Marta Leticia Martínez Araceli Ureña también Adolfo Flores Fragoso Rodolfo Mendoza a ti ya ya te mencioné Francisco Mountain View Graciel Alfaro Sergio Orozco Enrique Camargo saludos Sagrario Alcántar Raúl Rodríguez Alejandro Vélez Bule Adolfo Flores Fragoso nos escribió él es nuestro corresponsal en Puebla licenciada usted tiene muchas ganas de ir a Puebla vamos a ir un día a Puebla y Adolfo es muy culto y es una delicia estar en Puebla con él porque va uno caminando por las calles y le va uno narrando la historia de la Iglesia X aquí hay una leyenda la vamos a llevar un día de estos a nuestros viajes que hacemos el 5 de mayo licenciada sí vamos a planearlo ahí tengo una colega que se retiró ahí tiene un condominio en Puebla sí me ha dicho este no pues vamos a visitarla así es que ya que se levante toda esta medida de salud el teléfono el teléfono de la licenciada Flora García Sepúlveda aquí lo ves en pantalla gracias Adolfo es el 650 261 9791 te lo voy a dejar ahí un rato para que aproveches de esto licenciada me comentó usted un caso muy interesante de unos clientes que usted tiene en que el señor están divorciados tienen custodia compartida el señor quería llevarse en su visita a su hijo el señor creo que trabaja en un edificio en San Francisco en donde está encargado del mantenimiento de los elevadores si mal no recuerdo y la esposa pues no quería que llevara al niño porque imagínense la exposición al virus corona yo creo que no tiene caso además van otras personas al edificio no todos llevan su tapabocas no todos están lavando las manos hay superficies en donde el virus puede estar y qué pasó la mamá le pidió ayuda a usted y qué sucedió y cómo se aplicó el derecho aquí bueno lo que le dije a la mamá es que le hiciera le diera varias opciones al papá acerca de las visitas y la otra cosa es que lo diera en cierta manera que pusiera a los niños en frente en vez de sus deseos de él y también los deseos de ella que vieran que era lo mejor para los niños y entonces obviamente primero el papá estaba enojado pero después él lo pensó y vio que era lo mejor para los hijos y él decidió que sí era mejor que se quedaran con la mamá pero iba a tener visitas con los niños por Skype por teléfono y si él tenía uno o dos días que no iba a trabajar entonces iba a venir a visitarlos pero primero él se iba a bañar iba a dejar los zapatos afuera para cuando venía a visitar a los niños y esa buena fue una buena decisión entre los dos porque pensaron primero en los niños en vez de pensar en sus deseos de ellos claro en los deseos y en las problemillas que trae la pareja gracias gracias Adolfo por el teléfono de la licenciada Flora García Sepúlveda del Buffet Woodman García Sepúlveda C50-261-9791 vamos a pasar a más saludos Pablo López nos ve Luigi Juárez Crow nos está viendo Tortas Ahogadas el Chipotle Graciela Alfaro ella ha sido promotora de salud por muchos años licenciada aquí en San José y nos dice muy valiosa información gracias por su trabajo esta forma a través de las redes sociales agiliza casos tan urgentes sí efectivamente Graciela es una gran ventaja licenciada que se esté trabajando así ¿verdad? sí una gran ventaja dar información claro es la herramienta más útil para todo Lupita Rivera también si tienes alguna pregunta nos estás viéndome Miss Vega Adolfo Flores Fragoso dice en Puebla los juzgados no están funcionando solo los de lo familiar para casos urgentes de violencia fíjese nada más licenciada y desgraciadamente como estábamos viendo con Community Solutions y usted con su experiencia que tiene pues al estar ella y él estresados porque se quedan sin trabajo porque no califican para el seguro de desempleo ahora el gobernador Gabby Newsom que es un me encanta él ha autorizado 125 millones de dólares para ayudar a los trabajadores indocumentados fíjese nada más eso es una bendición pero con todo el estrés que estamos viviendo los niños en casa todos juntos a veces hay dos tres familias viviendo en el mismo lugar estos casos de violencia doméstica desgraciadamente pues los descargan con la víctima licenciada y no nomás la víctima sino también los niños y lo que pasa también si tienen mascotas en la casa también con los mascotas entonces es con todos y eso es lo que está pasando es la tensión se está conteniendo en un espacio muy muy chico muy apretado y nomás piensen lo que va a pasar entre más tiempo se pasa esto qué va a pasar con esa tensión definitivamente gracias Adolfo dice a los juzgados están funcionando solo los de derecho familiar para casos urgentes de violencia familiar la casa de justicia solo atiende casos criminales como le está haciendo aquí como usted lo indicaba en el condado de San Mateo de Santa Clara que se están viendo también casos de tipo criminal derecho criminal dice las juntas de justicia laboral local y federal no están trabajando y eso es algo serio licenciada porque se están viendo violaciones a los derechos de los trabajadores los trabajadores no quieren perder su empleo y ahorita uno hasta ahorita empieza a ver algunos trabajadores con su equipo de protección con sus guantes con sus tapabocas algunos tienen que llevar su material porque el patrón no se los da y quiero decirles que la semana que entra vamos a estar entrevistando al sindicato de los teamsters que ha estado muy activo viendo que los patrones estén llevando el material necesario para que sus trabajadores no corran peligro se ha visto que trabajadores que están atendiendo al público salen infectados y eso no se vale licenciada así es que qué mal que el aspecto laboral y federal no esté trabajando esta información me la proporcionó en este momento un prestigiado abogado poblano es el licenciado Víctor Madrid Carmen Gómez nos ve María Valencia María Maldonado Jenny Susana Castro dice Adolfo Flores Fragoso dice invito a la abogada a que vea videos sobre Puebla en mi canal de YouTube mira aquí no sé es cierto él está haciendo unos videos muy interesantes sobre leyendas sobre crónicas sobre rincones de Puebla que al menos para nosotros no son nada conocidos y a veces para los mismos poblanos así es que la invita a usted y la invita a las personas que nos están viendo ahora en el encierro que vean entren a su canal que se llama Poblanía Slow TV Poblanía Slow Slow o Show Adolfito no sé es Poblanía Slow TV o Poblanía Show TV ya nos irás saludos de parte de Adolfo Flores Fragoso Judith Valdovinos dice la mejor abogada ella me divorció del rayita que no lo puedo decir al aire del tres puntos que tenía yo como pareja muy interesante qué bueno qué bueno Judith felicidades Roberto Valerio de la Fundación Valerio también nos está viendo Rosario Oliva ella es de la Federación de Jaliscienses del Norte de California Roberto Valerio dice están abiertos los casos de divorcio en San Francisco le pregunta licenciada para la corte familiar en San Francisco bueno la corte familiar está abierta para casos de emergencia lo que están haciendo es si uno puede meter una petición de divorcio pero se están tomando tiempo para archivar la petición porque lo que he oído y lo que entiendo es que en todos los condados los clerks que son los que procesan el papeleo no están trabajando wow entonces va a haber una rezaga tremenda cuando regresen ni de casa están trabajando están trabajando nomás uno o dos para procesar ciertos documentos pero tenían cuatro o cinco trabajando para procesar los documentos y ahora lo que están por ejemplo yo la semana que antes que pusieron shelter in place yo mandé cuatro mociones para pedir varias audiencias todavía estoy esperando que me manden de regreso esas mociones y he llamado para ver dónde están en el proceso y todos dicen pending que quiere decir que están todavía esperando para que me den la fecha y para que me los regresen porque todo se tiene que hacer por correo electrónico ahora y entonces llamé o le pregunté a una colega que trabaja en la corte y me dijo que no más hay un en el centro de family law en san mateo por ejemplo que está procesando no más documentos de emergencia que quiere decir los documentos para las audiencias de orden de restricción que barbaridad entonces los otros documentos se están haciendo a un lado hasta que se regrese la corte a lo normal a la rutina entonces va a haber un muchos documentos se van a tener que esperar hasta que regresen todos a su rutina y va a haber un papeleo que se va a tener que procesar pero el caso en san francisco de divorcio se está presentando es decir se registra el caso verdad pero no se mete a los archivos digamos correcto correcto pero queda registrado ¿verdad? sí es igual como san mateo se queda registrado pero no hay nada que sigue porque no hay suficiente personal para continuar con el proceso del divorcio pero al menos me imagino que ha de ser importante la fecha en que se presente el divorcio para ciertas decisiones ¿no? legales después ¿o no? no tanto no necesariamente no porque la fecha de separación es la fecha que se pone en la petición de divorcio que es la que cuenta cuando él le dice no quiero nada contigo ¿verdad? correcto exacto o ella le dice Roberto Valerio dice mi amiga ya tiene procesado todo él fue quien nos preguntó si las cortes de derecho familiar estaban abiertas si se estaban procesando casos de divorcio dice mi amiga ya tiene procesado todo solo que dice que la mandaron a una última clase sí porque uno tiene que tomar clases en la corte dice que sí puede ir a esa clase y terminar el proceso le pregunta usted ¿no? no no están aceptando a ninguna persona en la corte de San Francisco no 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 pues es que ahorita está por la contingencia de salud así es que lo que sugiero es que vayan al website de la corte superior de San Francisco porque ahí están poniendo cada martes o miércoles un memo con la información de qué es lo que sí se puede hacer o no y hacer y puede también ver abajo la tecla de family law qué es lo que están aceptando y eso es lo que yo vi hoy acerca de mi caso que tengo audiencia el martes que viene qué es lo que necesito hacer y por eso es lo que dije que están haciendo los sensitive rulings en las audiencias y si uno va a aparecer tiene que aparecer por teléfono wow bueno la vida tiene que seguir así es que dice que si bueno no puede ir a la clase y terminar el proceso no así es que pues dile a tu amiga Roberto que ni modo se tiene que esperar a que pase esta pandemia Eliseo Chávez saludos qué gusto que estés con nosotros qué bueno cualquier pregunta que tengan en caso de divorcio qué pasa licenciada es la licenciada Flora García Sepúlveda les voy a dar Roberto Valerio dice muchas gracias saludos para las dos gracias Roberto a tus órdenes licenciada qué pasa si por ejemplo me estoy divorciando hay una casa en donde los dos somos propietarios y hay también deudas hay tarjetas de crédito en donde hay el nombre de los dos qué pasa en las deudas en las deudas exacto cómo nos va a ir quién tiene que pagar las tarjetas de crédito entre los dos si está nombre de los dos si está nombre de uno solo de ellos pero los dos estaban es decir se compraban cosas para la casa y cosas para la economía familiar cómo le hacen con eso licenciada bueno voy a dar una respuesta de abogado depende si han archivado los papeles de divorcio o no y dónde están en el proceso de divorcio la ley de California es que todo lo que se ha acumulado de bienes y deudas de la fecha de matrimonio hasta la fecha de separación no importa de quién están las deudas o los bienes son del matrimonio entonces al tiempo del divorcio se dividen 50 y 50 por ejemplo durante el matrimonio uno recibe su cheque al nombre de uno no más no lo ponen al nombre del esposo y la esposa también tarjetas de crédito están al nombre de uno o del otro pero al tiempo de divorcio la corte va a dividir esa deuda de las tarjetas de crédito 50 y 50 entre los dos si esa deuda fue acumulada durante el matrimonio esa deuda vamos a decir 5 mil dólares al tiempo de separación eso es lo que tenían de deuda 5 mil dólares cada parte tiene que es responsable por 2 mil 500 2 mil 500 hay personas desafortunadamente que siguen gastando y ponen más en la tarjeta de crédito eso no la corte no va a poner el resto en la responsabilidad del matrimonio sino nomás lo que estaba al tiempo de fecha de separación y por eso hay personas que pelean la fecha de separación porque acumulan más deuda después de que se separan wow valga por eso depende de la pregunta si están separados o no están separados si han metido la petición de divorcio o no han metido la petición de divorcio si la corte ya ha hecho la decisión o no ha hecho la decisión por eso les dije que les voy a hacer la respuesta de abogado porque hay varias estipulaciones o varias situaciones que uno tiene que tomar en cuenta así es ella es la abogada Flora García Sepúlveda su teléfono es el 650 261 9791 650 261 9791 estás pensando en divorciarte yo creo que vale la pena tener una consulta para ver en dónde estás parado o dónde estás parada eso es muy importante si hay propiedades si no hay propiedades las tarjetas de crédito cuando se le da mantenimiento a la esposa cuando se a los hijos siempre se les da el mantenimiento ¿verdad licenciada? eso es obligado sí hay hay personas que piensan nomás porque están compartiendo la custodia 50 y 50 piensan que no tienen que pagar manutención y eso es una eso no es la verdad si uno o el otro está ganando más dinero entonces sí todavía tienen que pagar manutención por los niños entonces eso es lo que muchas personas piensan que no tienen que pagar manutención nomás porque tienen la custodia 50 y 50 wow licenciada hay algo que no le pregunté que usted le gustaría aclarar o comentar antes de terminar bueno lo que sí quiero que sepan es que yo les puedo ayudar con los documentos acerca de de custodia visitación divorcio no tienen que contratarme para todo el proceso y eso es lo que muchas personas piensan que tienen que contratarme para todo el proceso entonces hay personas que me contratan nomás por horas me contratan nomás para representarlos en corte y o para que les revisen los documentos para que les complete los documentos eso es lo que necesitan pensar la otra cosa que he visto ahora también es que desafortunadamente hay personas que piensan que lo que yo cobro por hora es muy costoso pero lo que necesitan ver es que yo soy especialista en derecho familiar y se van con abogados que no son especialistas en derecho familiar ellos practican en otro rama de ley y no entienden el derecho familiar y les prometen algo que no se puede hacer en el derecho familiar entonces por favor piensenlo bien si se van con un abogado que no ha practicado en el derecho familiar y les prometen que van a hacer algo piensenlo bien porque es muy delicado este rama y es mejor hablar y pensarlo bien qué es lo que quieren hacer por el bienestar de sus hijos además normalmente se toman decisiones que impactan a tus hijos que te impactan a ti que impactan a toda la familia hay aspectos muy específicos también a veces los sentimientos se interponen y se toman las peores decisiones o no se quiere pedir algo con la esperanza de que a lo mejor se regresa con la pareja o qué pasa cuando ese ya es tema de otra entrevista porque es algo bastante común y que sucede serio que usted le ha tocado me ha platicado algunas cosas obviamente con la confidencialidad de nombres no ni se nombra pero el caso por ejemplo cuando uno miembro de la pareja ya tiene a otra persona especialmente mujer que está influenciando las decisiones de la primera familia ¿verdad? ¿por qué le das tanto dinero a ella? es impresionante es toda una novela licenciada de la cual vamos a hablar en otra entrevista ¿verdad? sí excelente 650 261 97 91 es la licenciada Flora García Sepúlveda ella como te ha dicho te puede representar nada más en una parte del divorcio te puede ayudar a llenar formas pueden llegar a una mediación ella puede ser quien te lleve esa mediación o sea pero por favor esto velo como una inversión estás hablando de tu futuro cómo vas a quedar parado o parada cómo va a quedar tu familia para eso hay especialidades además se tienen que estar haciendo entrenamientos capacitaciones usted tiene que estar renovando sus credenciales todo eso un buen profesional cuesta no te vayas con quien te dice más barato o que te dice las cosas que quieres escuchar pero que a la mera hora están mal hechas licenciada muchísimas gracias ahora sí ya sus hijas pueden moverse a gusto hacer ruido y todo muchas gracias por habernos abierto las puertas de su casa mañana en buenas tardes con Celina con la licenciada Flora García Sepúlveda mi programa es a través de la radio 1370 AM y vamos a hablar iniciamos el programa con la licenciada vamos a hablar sobre las decisiones médicas que debemos de dejar por escrito yo no tengo mi decisión médica qué mal debemos de tener una decisión médica que diga qué queremos que se haga queremos que nos entuben si en casos de situaciones ya extremas queremos que nos llenen de sondas qué queremos hacer queremos morir en casa queremos morir en el hospital de veras decisiones que le van a quitar mucha carga a la familia vamos a hablar con la licenciada Flora García Sepúlveda de eso así es que te esperamos saludos Homero Yarse dice Selinito un abrazote Homerito otro abrazo Ivonne Galicia si tiene alguna pregunta aprovechen Héctor GR está también viéndonos licenciada muy buena su información muchísimas gracias y también tenemos bueno temas en que hemos tratado y yo creo que es bueno volver a recordar el no utilizar a los hijos como rehenes como chantaje verdad a la hora del divorcio caray todo eso que bueno es una realidad y más vale estar bien informados y bien preparados sí cierto bueno 650-261-9791 licenciada ahora sí muchas gracias estamos en contacto y hasta mañana a las 4 de la tarde buenas tardes con Selina para hablarnos de ese tema tan importante de tener nuestra decisión legal a nivel médico licenciada Flora García Sepúlveda gracias muy buenas tardes saludos Fátima Sánchez María Medrano saludos buenas tardes a todos hoy a las 8 y media de la noche estás tú rentando vives en San José te tengo a Magdalena Carrasco ella es concejal del distrito 5 de la ciudad de San José acuérdate que en San José no sé si lo tienen ustedes esto licenciada de que no se puede desalojar a las personas que no paguen renta en los próximos tres meses yo sé que hay un non-profit en San Mateo que está tratando de que pasen eso en el condado de San Mateo aquí ya se instituyó en el condado también la ciudad de San José y los inquilinos tienen que pagar su renta al final pero Magdalena González ha metido una nueva medida que será aprobada el próximo martes vamos a ver de qué se trata esa medida le puedes hacer preguntas también la próxima semana tengo The Law Foundation del Silicon Valley que te va a dar todos los pormenores para ti que estás rentando cuáles son tus derechos pero ojo hasta ahorita que no ha sido aprobado nada más tienes que pagar la renta al final que nos va a decir Magdalena hoy en la noche sintonizanos a las ocho y media a través de este canal de YouTube ahora sí dicen que mucho se despide pocas ganas tiene de irse ahora sí va la despedida final licenciada Flora García Sepúlveda muy buenas tardes gracias 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 licenciada Flora García Sepúlveda del bufé de abogados García Gutmann García Sepúlveda yo soy Selena Rodríguez nos vemos a las ocho y media hasta entonces